Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Elu. El día de hoy vamos a hablar de Santa Cruz y El Alto. En ambas localidades se cansaron de los abusos, de la omisión del gobierno, porque muy probablemente, en El Alto al menos, quizás hubieron promesas que no se están cumpliendo. ¿A qué se deberá esto? Lo veremos más adelante. Pero primero, cívicos y afines al Comité Pro Santa Cruz instalan vigilia. En medio de una declaratoria de emergencia del Comité Pro Santa Cruz, los cívicos y personas afines a la institución iniciaron una vigilia en las puertas de la Fiscalía Departamental para brindar su apoyo a Rómulo Calvo, quien debe acudir a declarar por el caso Caja Petrolera a las 9 horas de este jueves. Si bien la declaración de Calvo está prevista para las 9 de este 24 de enero, las primeras personas comenzaron a concentrarse en la Fiscalía en torno a las 7 y 30, dando un aviso con petardos dos minutos después. El presidente cívico fue convocado en calidad de denunciado por un proceso que fue impulsado en 2021 por el diputado del Movimiento al Socialismo, Hernán Hinojosa. Calvo está acusado por los delitos de ejercicio indebido de la profesión, incumplimiento de deberes, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público. Desde el masismo denunciaron que Calvo solo trabajó durante 31 días en un periodo de 6 meses, mientras que el cívico justificó que estaba declarando en comisión debido a su calidad de dirigente sindical del sector médico. Vamos a ver el anuncio del comité cívico que se declaró en estado de emergencia y va a convocar a una marcha para los cruceños. Quien da a conocer las determinaciones, escuchemos. Buenas noches. Ante una nueva arremetida del gobierno del Movimiento al Socialismo contra la institucionalidad cruceña y ante el riesgo eminente de que el día lunes, ahora 8 de la mañana, el presidente del Comité Pro Santa Cruz sea aprendido de manera injusta en una audiencia señalada en la Fiscalía y luego de una reunión de directorio ampliado, el Comité Pro Santa Cruz determina lo siguiente respaldar y defender la institucionalidad cruceña, el exitoso modelo de desarrollo productivo y nuestras cooperativas de servicios básicos, producto del esfuerzo y de propiedad de todos y cada uno de los ciudadanos cruceños. Nos declaramos en estado de emergencia y convocamos al pueblo cruceño a hacerse presente el día lunes a las 8 de la mañana en la Fiscalía Departamental ubicada en la avenida Monseñor Rivero y Segundo Anillo a defender y proteger al presidente del Comité Pro Santa Cruz, doctor Rómulo Calvo. Con el objetivo de defender nuestra institucionalidad, convocamos a una marcha pacífica a realizarse este martes 25 de enero a horas 18 desde la Plaza del Estudiante hasta la Plaza 24 de Septiembre. En la misma se debe tomar toda la medida de bioseguridad. Convocamos a todo el pueblo cruceño, las instituciones, a hacer vigilia permanente en nuestras tres cooperativas de servicios básicos a efecto de defenderla de cualquier arremetida del gobierno o de afines al movimiento socialismo. Invocamos a Luis Arce a que gobierne por sí mismo, que deje de influenciarse de manera nefasta por el fraudureto Evo Morales para reconducir su accionar y gobernar para todos los bolivianos, violizando la salud y la economía de la población. Exigimos a la justicia, así como al Ministerio Público, actuar en el marco del Estado de Derecho, respetando la constitución política del Estado y no ser serviles a los designios del jefazo del movimiento socialismo. Es dado por el directorio en Santa Cruz el 21 de enero del 2022. Gracias. Señores, esto es lo que pasó en Santa Cruz. Una solicitud al pueblo boliviano, a los cruceños, de que no toleren el abuso de poder al que nos ha acostumbrado durante 14 años el gobierno del masismo, el gobierno de Evo Morales, y que hoy en día el gobierno de Luis Arce Catacora parece haberse acostumbrado a ejercer el abuso de poder. Ahora, ¿qué pasa en el alto? En el alto iniciarán bloqueos la siguiente semana porque exigen obras y derogación de decretos 46, 40, 46, 41. Bueno, esto salió el día de ayer. Es decir, tanto como en el alto como en Santa Cruz están empezando a mostrar intenciones de llevarle la contra a un gobierno incapaz, autoritario, y que hoy en día estamos viendo que tiene indicios de proteger o ayudar de cierta forma a individuos que no son tan alineados con lo que dice la ley. Por ejemplo, Evo Morales, que hace poco dijo que tienen que cambiar la constitución, que tienen que cambiar ciertas normas porque no hay que estar toda una vida sometida a la ley. Bueno, la ley se hará y se deshará a gusto y placer de Evito Morales. ¿Qué tal esa? Él vale más que toda Bolivia. Curioso. Y el masismo no ha dicho mucho que digamos. Para toda la opinión pública queremos anunciar que nosotros en tema de salud habíamos dicho hace tanto en conferencia de prensa también que sea de libre disposición del ciudadano de pie y que no sea obligatorio. De tal manera nosotros habíamos determinado en un empleado de lo que es el FECU del Alto Sur de que no sea obligatorio porque es atentatorio en algunos pro norma que es constitución política del Estado. Por lo tanto, todos los vecinos han manifestado que no sean obligatorios. De igual manera es un poco perjudicado para la inscripción de los estudiantes que están pidiendo tema de vacunas. Por esa situación la población ha reaccionado. Pero ya se ha flexibilizado, ayer ya ha habido una resolución. ¿Ustedes están informados de esto? Sí, conocemos esa situación, pero los directores de las universidades educativas siguen pidiéndose a tema de los requisitos. En el caso contrario no quieren inscribir. Ahora, no solamente eso, sino que también nosotros tenemos muy particular de eso tenemos proyectos macros que necesitaban ser alto en temas del municipio que nos querían recortar el presupuesto, toda esa situación. Por eso el empleado ha decidido el martes de cero horas el distrito número 8 cierra las puertas del camino cadetero a sede de gobierno. Nosotros ya lo hemos definido, ya lo hemos anunciado a la población que era sindical de que el FECU del Alto Sur cierra los caminos con bloqueo de caminos de cero horas. ¿Eso va a ser en el peaje, en el camino antiguo? Desde Sencata a Puentevela, Ventilla, hasta lo que es Cruzachucaya, lo vamos a hacer a nosotros porque corresponde a ese sector, compañeros. ¿Qué es lo que están pidiendo la abrogación de estos decretos supremos? La abrogación a la vez también tema de lo que es el proyecto del gobierno municipal, proyectos macros, proyectos departamentales que no hemos sido escuchados, no tenemos hasta la fecha teleférico, no tenemos un hospital, no tenemos un terminal, prácticamente carecemos los proyectos nosotros. Por esa situación no lo vamos a hacer para los tres instancias. ¿Cuántos vecinos son aproximadamente? Bueno, nosotros somos 270 presidentes, 275 mil habitantes, al igual que el departamento de Pano y el distrito 8. Somos un sector, un distrito grande, que nosotros intactos, no somos unidos todavía en ese sector, hasta la fecha no tenemos ningún proyecto. ¿Cómo se puede evitar estos bloqueos? ¿Pueden recibir alguna reunión con alguna autoridad del Ministerio de Salud? Habíamos agotado nosotros varias notas, habíamos mandado para que la población que sepa, varias notas al gobierno departamental, por ejemplo, el tema de ABC, habíamos pedido que se haga desde Sencata hasta Apacheta los ocho días, hasta la fecha nada, habíamos mandado también al gobernador, tampoco nada. Al municipio también no nos han hecho caso omiso a esta situación. De tal manera nosotros ya hemos determinado ya con movilización, vamos a tener que hacernos escuchar, porque tenemos bastantes notas que le habíamos enviado. ¿A qué creen que se debe todo esto? ¿No será posible que todo este movimiento en contra del gobierno, en el alto, por supuesto, se ocurre, ocurre porque Eva Copa ganó? Porque no tiene sentido. No tiene sentido que ella siendo, digamos, exmasista, tuviera algún problema con el gobierno central. Pero yo recuerdo muy bien que dentro del MAS se ha repetido una y otra vez que existe un conflicto. Un conflicto donde si no gana el gobernador y el alcalde partidario del MAS, pues podrían haber conflictos de comunicación. No sé si ustedes se acuerdan. Yo lo recuerdo muy bien. Esto se ha dicho repetidamente cuando ocurrían las elecciones subnacionales. ¿No será este uno de esos casos donde, no porque sean opositores, como en este caso Eva Copa, ella no es una opositora rotundamente, bueno, exmasista. Pero aún así, ella tiene su ideología a favor de esa lógica socialista. ¿Por qué no coordinan? Ah, desobedeció. ¿Desobedeció a quién? A Evito Morales, probablemente. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo enorme. Y nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!